¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I.Prito y estamos en una noticia muy importante. Atentos todos porque Rockstar advierte a los jugadores, sobre todo a los que estemos jugando, a la beta de Red Dead Art Online que nuestros progresos pueden perderse. Es algo que mucha gente ha estado preguntándose. Pues tened cuidado porque nunca se sabe cuándo podemos perderlo todo. Y es que la beta de Red Dead Art Online, el multijugador de Red Dead Art Redemption 2, está comenzando a abrir sus puertas a la gente poco a poco. Poco a poco se va a ampliar, como bien os he dicho en el vídeo de este mediodía. Ahora ampliará el espectro de jugadores para acoger poco a poco a todos los que tienen una copia del título. Pero hay una advertencia importante muy a tener en cuenta. Es posible que los avances que se consigan durante este periodo de prueba no se trasladen a la versión final una vez se dé el pistoletazo de salida. Rockstar Games se ha encargado de informar de ello en un extenso comunicado sobre el acceso anticipado al multijugador online de Red Dead Art Redemption 2. En él, la compañía señala que esperan que todo el progreso de los jugadores durante este temprano periodo de la beta pueda permanecer intacto a largo plazo. Esa duda que siembran, pues tienen una explicación que lanzan pocas palabras después en ese comunicado. Y es que tal y como ha sucedido con otras betas, siempre es posible que necesiten realizar un reseteo de rankings o de otras estadísticas en el caso de haber problemas. Que los progresos permanezcan o no es algo que depende del rendimiento del juego y del buen funcionamiento del online durante estas semanas. Algo que puede poner en hack en las partidas de muchos usuarios o que por otra parte puede pasar como una mera advertencia. Lo cierto es que es una práctica habitual que sucede en las betas, porque es una beta, no deja de ser una beta, de muchísimos títulos con modalidad online. Por lo que no sería de extrañar que por un motivo u otro, Rockstar finalmente tuviera que reiniciarlo todo para asegurar una estabilidad total y cierta paridad en la experiencia de Red Dead Online. ¿Llegará la versión final con todos los modos que os he dicho esta mañana? Pues seguramente sí. Recordemos, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Comparte esta información en vuestras redes sociales, por los grupos de Whatsapp, Twitter, Facebook, se agradecen muchísimo. Y os invito a todos a que participéis en nuestra comunidad de Discord, segundo enlace en la descripción. Hasta la próxima, ¡chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!